Ya están floreando los mirazones Es que ha llegado la primavera Allá en el campo yo lo pensaba Que cuando grande mi novia fueras Ya creciste vida mía Corresponde al que te espera Yo seré, yo seré quien realice mis sueños Tú serás, tú serás quien aprenda querida Yo seré, yo seré si tú quieres tu dueño Tú serás, tú serás la ilusión de mi vida Primeras lluvias ya están cayendo Y me apasiona el campo verde Los mirazones que ya florearon Poco a poquito su vida pierden Tú eres flor que no se seca Corresponde al que te quiere Yo seré, yo seré quien realice mis sueños Tú serás, tú serás quien aprenda querida Yo seré, yo seré si tú quieres tu dueño Tú serás, tú serás la ilusión de mi vida Tú serás, tú serás la ilusión de mi vida Tú serás, tú serás la ilusión de mi vida Tú serás, tú serás la ilusión de mi vida Tú serás, tú serás la ilusión de mi vida Tú serás, tú serás la ilusión de mi vida Tú serás, tú serás la ilusión de mi vida Tú serás, tú serás la ilusión de mi vida Tú serás, tú serás la ilusión de mi vida